Hola a todos, ¿cómo están? Soy Juan Díaz Garay para la Universidad del Wrestling y les traigo un video de unboxing. De hecho, son dos unboxings separados en dos videos porque compré dos cinturones nuevos para la colección. Son cinturones que de alguna forma probablemente ya vieron en otros videos porque estos son los recambios para mi colección. ¿Qué quiere decir eso? Que son los cinturones oficiales de WWE Shop para recambiar los cinturones de Pakistán que tenía en mi colección. Si quieres ver este video tan fantástico en la Universidad del Wrestling quédate y disfrútalo conmigo. ¡Vamos allá! ¡Perfecto! No vamos a requerir la ayuda del señor Cuchillo porque la caja está mojada y de hecho se le hizo hasta un hoyo donde estuvo afuera esperando mucho rato en la nieve hasta que yo llegara de la oficina. Así que acá puedo ver que hay un bulto dentro de la caja donde hay dos paquetes. Uno tiene pelo, pelo de perro. ¡Qué mal! ¡Qué mal eso! Negativo para el comprador. Pero de hecho esta es la bolsa del cinturón más importante de los dos. De hecho voy a partir abriendo ese y que paja a comprar un cinturón y que venga con pelo de perro la bolsa. De verdad este es como un chascarro de esos que no quiere hacer en un video. Y si se fijan la bolsa tiene un logo antiguo y esa es la gracia, esa es la razón por la cual lo compré usado porque no hay forma de conseguir este cinturón si no es usado. Vimos el unboxing hace poquito de este cinturón. ¡Qué asco los pelos de perro, de verdad! Vimos este unboxing o un unboxing parecido hace poquito tiempo, pero ahora vamos a ver el unboxing del cinturón que yo quería tener, del que yo considero que es el mejor, porque esta es la versión primera, esta es la versión que a mí me importaba tener del cinturón intercontinental de la WWE, es cierto, no es el mismo que ustedes vieron en el video anterior, este es el scratch logo, este es el oficial, el original, el que presentó Cody Rhodes en su momento, este es el World Wrestling Entertainment Intercontinental Championship, sí, de la Figures Inc, de hecho este es el último cinturón hecho por la Figures Inc, pero ya usaban ya las placas nuevas de la Chop, pero siguen siendo Figures Inc y se puede saber por el estado del cuero en la parte de adelante, muy diferente al de los Chop actual. Y sí, siento que quedé lleno de pelo de perro, la puta madre. Pero bueno, en fin, les presento el cinturón intercontinental de la WWE, Scratch logo, el de Real, el oficial, el original, no el Network logo, el que vale la pena. Por eso que en ese video tampoco hablé mucho de historia, sino que hablé solamente de la parte de la historia del Network logo hasta que Nakamura lo reemplaza por el otro. Ya estoy viendo ahí algunos itches en el platín, ya porque la platea de lo que es Figures Inc se ponía media fea con el polvo. No hay nada que no pueda solucionar de alguna forma una muy buena limpieza en las placas, pero nada, o sea, qué hermosura ver el Scratch logo de la WWE aquí, conmigo, en este cinturón. Que vale destacar, es uno de los cinturones más caros actualmente del hobby. Este cinturón por lo menos, por lo menos, básicamente, fácilmente, vale unos 300-400 dólares y por la parte baja. No creo que valga menos que eso. Imposible que este cinturón valga menos que eso, porque es un cinturón antiquísimo. Y todos los cinturones con Scratch logo tienen un precio invaluable para los coleccionistas. Por eso este era uno de los cinturones que me faltaba por tener en la colección, porque no lo había priorizado simplemente por la razón de que el cinturón en sí era demasiado caro y no quería gastar esa plata y no había encontrado una buena oferta. Como estoy ya en el final de mi colección, el cinturón era necesario, cerré los ojos y lo compré. Así que ahora vamos a verlo en más detalle. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué les pareció el cinturón intercontinental de la Federación Mundial de Luz? ¿Y por qué digo de la Federación Mundial de Luz? Porque creo que el Scratch logo aún nos da esa vibra de lo que era la WLF. Pueden llamarme nostalgia fago, lo que a ustedes se les den ganas de decirme, pero honestamente no hubo mejor época en la WWE que la Attitude Era y la Rootless Aggression. Luego obviamente hubieron cambios, ya estamos hablando de 2005, 2006, 2007 que no fueron malos, pero luego cuando sale este cinturón en el 2011 Cody Rhodes lo revela y dice que él trae de vuelta el cinturón clásico intercontinental. Fue un Dutch in Cody Rhodes quien saca este cinturón de una bolsa de género muy bonita y bota a una bolsa de papel, el cinturón oval que fue el cinturón de la Rootless Aggression y también de la WF Attitude. Sin duda alguna este cinturón tuvo buenos campeones, tuvo al Miz, a Kofi Kingston, al Big Show, a Christian que fue el segundo en obtenerlo, tuvo también a Wade Barrett y obviamente tuvo algunos campeones ahí nomás ya, como por ejemplo, escucha, Biggie Langston nunca me ha gustado la verdad, de verdad que no, Biggie para mí no entra. Pero también tuvo campeones prometedores como Curtis Axel, quien de hecho tuvo el mismo cinturón o modelo de cinturón que tuvo su papá, el señor perfecto en algún momento, por ende igual fue como nostálgico verlo con el cinturón e imaginar que el Mr. Perfect es uno de los campeones más recordados con el cinturón intercontinental de la forma clásica. Nada que decir, el cinturón está en muy buenas condiciones, me encanta ver el Scratch logo en todos lados como les mostraba en el video. Lo único malo es que acá le faltan unas cositas de pintura, esta pintura es muy fácil de sacar el acrílico y el ex dueño quería convertir el color un poco más claro, más claro aún que esto. Entonces le sacó dos de esos y luego se los dejó así nomás, pero yo planeo restaurarlo en algún momento porque es solo eso. Se ven algunas cositas acá, pero eso es solamente tema del polvo, lo puso en un lugar donde le entró mucho polvo y obviamente el polvo se pegó, pero con un buen paño se le saca todo el polvo y el cinturón queda como nuevo. Cabe destacar que obviamente la bolsa la va a tener que lavar y no sé qué hacer con ella porque está lleno de pelo el perro y eso de verdad, amo los perritos, pero no podéis vender algo así. En fin, la bolsa es una bolsa clásica de la WWE Shop del año 2011. Esas bolsas son carísimas, valen como 50 dólares la pura bolsa, más encima el cinturón entre los 400 y los 500. Muy difícil encontrar algo como en 350 de esta categoría y que esté en estas condiciones tan espectaculares. Figure Sync WWE Intercontinental Champion Cody Rhodes Edition. Obviamente en la televisión el Cody Rhodes Edition tenía como unos poros y se llama Nugget, pero eso no existe en oficial, solamente existe en réplica de Pakistán y ya saben ya que estoy fuera de lo que son las réplicas de Pakistán. De hecho, usando estos cinturones voy a hacer un video del por qué dejé las réplicas de Pakistán. Un video muy interesante donde voy a mostrar todas las diferencias entre los cinturones de Pakistán de mala calidad, los cinturones de Pakistán de buena calidad y los cinturones de la Shop de la Figures Inc. y también de lo que es la WWE Shop. Voy a usar puros cinturones intercontinentales de este modelo porque tengo uno de cada uno. Sí, tengo uno de buena calidad Pakistán y tengo uno de mala calidad Pakistán y tengo uno de Chop Figures Inc. Tengo uno de Chop Antigua Figures Inc. y tengo uno de Chop de la Chop actual. Así que voy a hacer la demostración perfecta con puros cinturones intercontinental. Si te gustó este video, síguenos a Udel Wrestling, like, comentario, suscríbete, marca la campanita, envíale esto a tus amigos, apoya el contenido original único que se hace en la Universidad del Wrestling. Déjate de ver videos repetidos en todos lados y apoya el contenido original porque esto es lo que necesitas como fanático de la lucha libre. Soy Juan Villagaray y nos vemos muy pronto en un nuevo unboxing porque esa caja trae otro cinturón de estos clásicos de WWE Shop que viene a reemplazar uno de los cinturones bonitos de mi colección, de los bootlegs, pero que viene a darle un toque mejor, un toque más violento a la colección. Nos vemos en el próximo video, un abrazo y hasta pronto. Suscríbete, deja tu like, comenta y marca la campanita para contenido exclusivo que solamente la Universidad del Wrestling tiene para ti. Un abrazo y hasta pronto.